Hoy el privilegio y anhelado de esta asamblea tener a esos altos dirigentes de nuestro partido de la liberación dominicana a nuestro secretario general aquí hoy en esta asamblea que sé que hoy con las buenas orientaciones y palabras motivadoras de cada uno de ellos sin temor a equivocarme hoy aquí nosotros vamos a salir con una energía positiva de seguir dando lo mejor de cada uno de nosotros le está también tocando ver lo que está aconteciendo en este primer año de gobierno que ha venido realizando el PRM un gobierno que yo considero como que ha envejecido rápido porque parece un gobierno de cuatro años ¿verdad que sí? pero también un gobierno que yo he visto como que se le ha ido la mano porque ellos comenzaron como sazonando demasiado el cambio pero lo sazonaron tanto que lo pasaron de improvisamiento lo pasaron de mala gestión lo pasaron de endeudamiento con nuestro país ¿y qué es lo que ha pasado con eso? que nos está dando la oportunidad de que el pueblo dominicano siga comparando todos los periodos de gobierno que realizó nuestro partido de la liberación dominicana estamos en la mejor oportunidad que con el trabajo que realicemos todos nosotros sin lugar a duda tenemos la mejor de las posibilidades de nosotros seguir dirigiendo los destinos de nuestro país a partir del 2024 trabajando, manteniéndonos en las calles motivando a nuestro compañero siempre poniéndolo oído en el corazón del pueblo en el sentir de los más necesitados para así nosotros poder volver al poder este próximo 2024 quiero decirle a todos ustedes de que siempre tratemos de mantenernos con ese alto nivel de perseverancia siempre mantenernos con esa palabra mágica de la atracción la atracción genera atraer energía positiva y que nosotros todos debemos de ser arquitectos de nuestro propio destino y yo sé que todos ustedes tienen que visionar hacia donde quieren verse yo sé que ninguno de ustedes quieren verse en el 2024 desde la oposición todos queremos vernos a partir del 2024 dirigiendo una vez más los mejores destinos de nuestro país así que compañeros y compañeras a mantenernos activos a seguir trabajando en estas líneas organizativas y ustedes verán que la carta de garantía de éxito estará ahí en el trabajo de cada uno de los otros así que muchas gracias y una vez más a continuar trabajando que es el que me mejor ha guiado de cada uno de ustedes gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.